¡Oh, oh, oh! ¡Hola, mi Rayen Bravo! ¡Qué lindos seis años tienes! ¡Me encanta! Estuve conversando con las mascotitas que tienes ¡La Pepe y la Susi! Ellas dos me contaron que quieren mucho tus papás ¡Oh! Pero también me contaron que te portas bien en el colegio y eres muy buena compañera muy buen estudiante y cuando sales con los papás sí le haces caso ¡Pero! le haces más caso a Luis ¡Al papá! ¿Y qué pasó con Joana? ¡Que muy amiga mío! ¿Te has puesto contestadora con ella? ¿No le estás haciendo caso? ¡Qué feo! Esas cosas no se hacen Voy a preguntarle nuevamente a la mamita y al papá si le estás haciendo caso y nada de andar respondiéndole ¿Cómo lo haces? Debes cambiar de actitud Oye, otra cosa muy importante para mí Debes dejar el celular una hora diaria y nada más Muy importante porque sepas que yo te quiero demasiado pero debe cambiar de actitud ¡Jojojo! Nos vemos Le voy a preguntar a mamá cómo sigue portándote ¡Jojojo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.